¿Qué es la competencia ciudadana? Y es un curso que próximamente va a estar listo para los docentes y directivos docentes que lo quieran tomar en una alianza de estas organizaciones. Bienvenidas a Palabra Maestra. Muchas gracias, Ana. Bueno, hablemos primero de qué significa la ciudadanía, qué significan las competencias ciudadanas. Y venimos hablando hace como más de una década en el país de este tema y yo creo que hemos madurado mucho alrededor de estos conceptos. Y las escuelas han hecho un esfuerzo enorme por este trabajo en Ciudadanía. Pero expliquemos a nuestros oyentes y a las personas que entran a nuestro portal, ¿de qué se trata la ciudadanía y las competencias ciudadanas? Bueno, la ciudadanía se puede entender de muchas maneras, desde muchas perspectivas. Y pues nosotros lo que queremos es dar un mensaje en particular de cómo podemos entenderla desde la educación para lo que queremos formar. En términos de los ciudadanos que queremos que participen de nuestra vida común y política en el presente y en el futuro. En esa medida entendemos la ciudadanía como aquellas actividades, actitudes que tenemos nosotros los individuos en la medida que pertenecemos a una o a varias comunidades. Vivir en comunidad básicamente implica ser ciudadano. Y la manera como queremos nosotros identificar ese perfecto ciudadano es desde el punto de vista de cómo el ciudadano puede identificarse en su identidad, pertenecer a algunas comunidades, tener algunas características comunes con las comunidades y a sí mismo entender que también es un individuo distinto y que cada una de las personas que pertenecen a las comunidades son diferentes. En esa medida pues nos identificamos con otras personas pero también sabemos que somos distintos y los valoramos. Por otro lado sabemos que en la medida que vivimos en comunidad tenemos unos derechos fundamentales y que debemos respetar y promover la defensa de esos derechos y en esa medida pues el tema de convivencia con nosotros pues se vuelve fundamental a los de convivir digamos dentro de un marco, dentro de unos derechos mínimos que tenemos que respetar. Pero además de los derechos tenemos unos deberes como comunidad en la medida que pensamos nuestra comunidad hacia el futuro como una comunidad que se transforma, que mejora de maneras positivas y que en esa medida participamos activamente de la construcción de esa comunidad, de su transformación y eso pues implica tener unas actitudes y habilidades que nos permitan ser seres políticos que nos desarrollamos en esas comunidades con otras personas para su transformación. Tenemos unos estándares de competencia ciudadanos que salieron hace unos años que dio el Ministerio de Educación. ¿De qué se tratan esos estándares y para qué sirven y las escuelas que nos han estado utilizando? Bueno, en particular Colombia en el año 2004 saca los estándares de competencia ciudadanas que están enfocados en tres ámbitos convivencia pacífica, participación democrática y valoración de la diferencia, inclusión. El sentido de estos estándares es generar como unos objetivos de aprendizaje desde la escuela. Las competencias ciudadanas, como bien lo decía Ana María, son ese conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes que nos permiten actuar como ciudadanos activos y ser parte de las transformaciones sociales requeridas. Pero desde la propuesta pedagógica entendemos que no se aprende de manera natural exclusivamente, aunque si los contextos familiares, sociales en los que se desarrolla un individuo empiezan a orientar ese comportamiento con la ciudadana. Las competencias ciudadanas se construyen desde una apuesta pedagógica para entender que la ciudadanía se puede aprender y que debe ser aprendida principalmente en el escenario educativo, no solo desde una área específica, sino desde todas las áreas, es decir, cualquier docente, cualquier actor educativo, padre, directivo, administrativo, es un sujeto que puede formar en ciudadanía a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes en formación. Ese es el sentido de las competencias ciudadanas. En Colombia, como no tenemos un currículo único, cada colegio tiene una autonomía para definir esos procesos de formación ciudadana y lo que buscan estos estándares es dar esa orientación para que los colegios puedan adoptar esos procesos de educación en ciudadanía. ¿Cómo se pueden formar estas competencias en la escuela, en la institución, en el aula, en la área? Bueno, nosotros creemos que se pueden formar desde múltiples lugares. Hay que asumir, digamos, una perspectiva multidimensional, porque se pueden formar desde la gestión institucional misma y de la cultura institucional que se desarrolla en la escuela, se pueden formar a través de las interacciones mismas que ocurren entre profesores y estudiantes en el aula de clases, se pueden formar a través de currículos específicos, en los que uno no trabaja los temas específicos, pero también se pueden formar a través de, como decía Mónica, diseños transversales en donde las competencias ciudadanas se integran a todo el área curricular de cualquier área disciplinar, ciencias sociales, por supuesto, en donde uno siempre lo piensa inicialmente, pero claramente hemos encontrado que se pueden formar en la área de educación física, ciencias naturales, matemáticas y así mismo en el mismo ambiente de aula que se construye en la escuela. Y por otro lado, sin duda, pues los padres de familia también son unos socializadores importantes de esas competencias. Entonces, hay muchas fuentes y pues nosotros hacemos acuestas distintas desde cada uno de esos espacios, digamos, desde donde creemos que se pueden formar estas competencias. Ahora, este curso que vamos a hablar ahora enseguida, surge de dónde, de la necesidad de formar y cómo? Bueno, este curso tiene un marco institucional que no es exclusivamente el sistema educativo colombiano. Este curso hace parte de la segunda fase de SRD, que es el Sistema Regional de Evaluación y Desarrollo de Competencias Ciudadanas. Este es un programa de cooperación técnica con el BIMIT y en esta segunda fase, una primera fase hasta el año 2013, la segunda fase está articulando a Colombia, Costa Rica y México. Entonces, en la primera fase se evidenció que una de las, digamos, mayores debilidades en términos de formación ciudadana en el continente es la formación de docentes. Por eso la segunda fase de SRD se ha concentrado en esos procesos y el curso hace parte de esos objetivos. La construcción del curso tomó en cuenta una evaluación que se hizo de los currículum a través de los cuales los países preparan a sus docentes para la educación en ciudadanía. O sea, cómo los países forman a sus docentes como formadores de ciudadanía. Esta evaluación se hizo principalmente en Colombia, México y Costa Rica y también se revisó información complementaria de otros tres países. Entonces, reconociendo un poco los temas comunes, las estrategias didácticas comunes, se construyó un curso en el año 2015. También lo construyó la Universidad de Los Andes bajo la modalidad MUDO y posteriormente para tener un mayor alcance masivo y a todos los docentes de Latinoamérica decidimos implementar la MOOC. Ana María, entonces cuéntanos, ya entrando aquí en el curso en específico, ¿qué contenidos tiene ese curso? ¿Cómo está organizado? ¿Módulos? ¿Con fases? ¿De qué cosa es este curso? ¿Cómo se llama primero el curso? El curso se llama Formadores de Ciudadanía y este curso está pensado de la manera más amplia posible dentro de lo que permite, digamos, un curso MOOC como este, que es un curso abierto, masivo, gratuito, en línea. Nosotros la manera como lo pensamos fue desde los espacios desde los cuales uno puede ejercer su acción como ciudadano. Entonces el curso comienza consigo mismo, con la reflexión sobre quién soy yo como ciudadano, cómo entiendo la ciudadanía y cómo me identifico como ciudadano. De allí vamos ampliando los espacios de acción de la ciudadanía, primero son las relaciones interpersonales, entonces ahí hablamos un poco del eje de convivencia, de qué manera puedo interactuar con el otro para resolver mis conflictos de maneras pacíficas, por ejemplo, o de qué manera puedo identificar en qué momento mi interacción con el otro, puedo estar vulnerando sus derechos, maltratando los derechos de otra persona o viendo como testigo que se están maltratando los derechos de otras personas. Por ejemplo, a través de la violencia y de qué manera yo puedo intervenir para prevenir ese tipo de situaciones que por supuesto maltratan mucho mi subtejido social. De allí ampliamos el espectro hacia la comunidad y es pensar como me entiendo yo como individuo dentro de diferentes tipos de comunidades, soy ciudadano en mi casa, en mi aula, en mi colegio, en mi ciudad, en mi país y en el mundo, y de qué medida yo, incluso en muchas comunidades que no son tangibles, como la comunidad de los hinchas de mi equipo de fútbol, la comunidad de mi partido político, la comunidad de un joven particular, y cómo yo me identifico con esas comunidades, cómo me sitúo y de qué manera de nuevo puedo entender cómo esas comunidades me influyen, cómo circula una información frente a la cual yo puedo generar una opinión crítica y participar de nuevo para la transformación positiva de esa comunidad. Y en el campo más amplio, trabajamos las temáticas más recientas sobre qué significa ser ciudadano en el mundo, no solamente en mi ciudad, en mi país, sino en el mundo general, en donde también pertenezco una comunidad rural que desconozco generalmente, y donde hay una cantidad de actores que influyen, tanto las personas, digamos, de otras culturas que tienen cuerpo y que yo percibo, digamos, como aquellas asociaciones que yo puedo identificar culturalmente que existen, pero que no tengo ningún contacto con ellas, y por supuesto, llegar hasta el marco de lo que significa el cuidado del planeta Tierra, que significa, digamos, una interacción dinámica de la vida en general, y no solamente del otro ser humano. Entonces, en términos de contenidos, vamos ampliando, digamos, esos contextos de aplicación de la ciudadanía desde el más cercano hacia el más amplio. ¿Este curso a quién le puede servir? Bueno, el curso puede ser desarrollado por cualquier persona. Creo que tiene utilidad para cualquier ciudadano de nuestro continente y más allá. Sin embargo, todo el diseño didáctico y las actividades están pensadas específicamente en docentes, en directivos, docentes y en actores educativos que tienen relación directa con estos niños y niñas que están en formación. Está muy enfocado hacia allá, les va a permitir, además, diseñar y van a tener orientaciones para implementar estrategias pedagógicas que les permitan formar la ciudadanía y fortalecer algunos, digamos, contextos que sean complejos, particularmente en cada institución educativa. Estos cursos, Ana María, son la nueva manera, digamos, de poder acceder a los mejores cursos realmente de formación que puedan estar disponibles para todo el mundo. Pero tienen características de flexibilidad, de autonomía. ¿Cómo se conviene en este curso? O sea, una persona que nos esté oyendo ahorita, que no tenga mucho tiempo, que tenga dos trabajos, como suele pasar en el sector educativo, ¿cómo puede organizarse para adelantar este curso? Bien, lo primero que yo quiero decir es que esta es una oportunidad invaluable, fue un sueño que nosotros teníamos desde hace más de tres años, pues porque nuestra intención es poder realmente ofrecer este conocimiento que hemos desarrollado nosotros a partir de nuestra investigación y nuestra experiencia a toda la población posible que pueda estar interesada en estos trabajos. Entonces creo que estos cursos brindan la oportunidad de llegar a lugares donde nosotros no podemos llegar y sobre todo llegarle a personas que generalmente no pueden llegar a nosotros. Entonces creo que en ese sentido pues tiene esa ventaja inmensa de llegar a cualquier persona que tenga un computador y que pueda hablar español básicamente. Entonces funciona inmenso, pero también fue un reto migrante porque sabíamos que, sabremos en general con la investigación que se ha desarrollado que este tipo de cursos virtuales abiertos como requieren tanta autonomía tiene un nivel de excepción muy alto. Y en esa medida pues nos pensamos metodológicamente qué podíamos hacer para ofrecer unos cursos, un curso que fuera flexible, que fuera suficientemente retador, pero no tanto que, digamos, asustara a la gente, que cada uno pudiera estudiar de alguna manera a su ritmo, con su nivel, por un nivel de dificultad, digamos, al cual quiere llegar, y asimismo que tuviera suficiente flexibilidad para escoger aquellos temas en donde quieren profundizar. Esas fueron algunas, digamos, de las alternativas metodológicas que vimos dentro del diseño curricular y teórico del curso para poder darle tranquilidad a las personas que lo van a tomar, que no es un curso rígido, que no tiene que hacer unas evaluaciones específicas con unas calificaciones numéricas, busca pensarse como una alternativa pedagógica donde realmente creemos que la persona que está detrás de la pantalla está motivada, quiere hacerlo, se autoevalúa y va mirando su propio avance en la medida que va avanzando. Dentro del curso puede escoger esas temáticas donde quiere profundizar y sobre todo puede llegar hasta el nivel de profundización donde quiere llegar. Entonces uno puede escoger llegar solamente a su nivel básico de contención, puedes avanzar un poco más hacia los diseños pedagógicos o puedes terminar, digamos, lo que nosotros consideramos es un nivel avanzado que implica implementar en su vida real, en la práctica pedagógica, unas iniciativas, compartirlas con otras personas, aprenderte la experiencia de una manera muy reflexiva y eso va a depender básicamente ya de la motivación y los intereses de cada uno de los participantes dentro del curso. Excelente noticia entonces para todos. Vamos a cerrar con una invitación final que ustedes hagan a las personas que nos están oyendo, direcciones, de dónde se pueden contactar, etc. Este es un curso que se encuentra en Cursera, es muy conocido por muchas personas, lo buscan Cursera, son formadores de ciudadanía en Google y ahí lo encuentran fácilmente. Allí en este momento están en la fase de preinscripciones, pero esta semana ya comenzamos con el desarrollo del curso como tal. Entonces, bueno, pues esperamos que puedan aprovecharlo. Si no pueden hacerlo en este momento, el curso se va a estar abriendo mensualmente con el nuevo cohorte. Pueden iniciarlo en este momento y si se cuelgan puede pasar al siguiente cohorte. En esa medida sigue siendo muy flexible y esta plataforma nos permite esto. Iniciar el curso, explorar los contenidos, tomar la decisión de cómo quiero tomarlo y si en este momento no es el momento donde yo tengo la disponibilidad de trabajar el curso de manera completa, lo puedo explorar y también dentro de un mes ya organizarme para planearlo, para planear tomar la manera que tenemos completa. Excelente, Mónica. Bueno, yo quiero invitar a todos los actores educativos, especialmente a los docentes de nuestro continente, para que aprovechen esta oportunidad de aprendizaje. Sabemos que hay un objetivo común de nuestros países latinoamericanos de fortalecer nuestros procesos de formación de ciudadanía en aras de lograr esas transformaciones que son tan necesarias para nuestra sociedad. Es un curso que les va a entregar herramientas muy, muy valiosas. Estamos seguros de eso. Ha sido pensado, diseñado con total detalle, basada en una gran experticia de los docentes de la Universidad de Los Ángeles en el marco de un proyecto que también busca muchas estrategias para fortalecer esa ciudadanía. Entonces, pues no desaprovechen esta oportunidad y los invitamos también a compartir con todas las personas que ustedes crean que puedan estar interesadas. También a las entidades públicas, ministerios de educación, secretarías públicas de educación, que puedan aprovechar este curso como una herramienta de formación para sus docentes en todos los países del continente. Pues esto es una excelente noticia para el sector. Muchísimas gracias a Ana María y Mónica y le damos las gracias a ustedes.